Y eso de Santa Marta, de mitad del par de astro, de mañana es Navidad. Desde el puente de Triana, desde el puente de Triana, el camello se habitaba, y la paloma del parque hacia el contigo volaba, y la paloma del parque hacia el contigo volaba. El niño está tiritando, por el revento del río, los seis se le están bailando, los seis se le están bailando, para que se quede dormido. Lleva de Arminiaza, y sienso de Santa Marta, de mitad del par de astro, de mañana es Navidad. Lleva de Arminiaza, y sienso de Santa Marta, de mitad del par de astro, de mañana es Navidad. El barrio de la Jujería, se lleva más cerca de Arminiaza, porque ha nacido el Mesías, y su madre, adema de Uruguay. El barrio de la Jujería, se lleva más cerca de Arminiaza, porque ha nacido el Mesías, y su madre, adema de Uruguay. Arminiaza, y sienso de Santa Marta, de mitad del par de astro, de mitad del par de astro.